¡Suscríbete al canal! 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 Pero ese muchacho Yo le he visto A Rigoberto Él dice que ha venido por acá A Beforral y si ha cruzado A Beforral a Sonzón Él ha hecho eso Pero porque ese señor le rinde mucho Para pelear con los monstruos allá en Europa Le mandemos a Rigoberto ahora Eso es lo bueno para enseñar a usted Eso sí, soy más joven No tan viejo como usted ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!